Hola amigos de YouTube, bienvenidos al tercer video del curso de Revit de JModelados En este video vamos a estar hablando acerca de las cosas que se tienen que hacer antes de empezar a desarrollar un proyecto en Revit Es muy importante que ustedes las tengan en cuenta para que no tengan problemas a futuro Entonces vamos a comenzar Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a desarrollar un proyecto es elegir la plantilla ideal Yo les había comentado en el video de introducción que ustedes tienen que elegir la plantilla de acuerdo al tipo de trabajo que ustedes vayan a realizar En este caso como vamos a hacer un diseño arquitectónico vamos a elegir la plantilla arquitectónica Una vez la elegimos le damos clic en aceptar y listo esperamos que Revit termine de cargar Ahora bien el paso número 2 es guardar el archivo Así sea que no hayas hecho nada es muy importante que tú lo tengas ahí guardado Así que vamos a ir a archivo Vamos a ir donde dice guardar como Como estamos desarrollando un proyecto le damos clic donde dice proyecto Y elegimos el lugar donde queremos guardar nuestro proyecto En este caso voy a crear una carpeta que se llame Revit Voy a colocar aquí proyecto Le voy a dar clic para abrirla Y este proyecto se va a llamar proyecto JModelados Y le doy en guardar Entonces esperemos que procese la información Y listo Como pudieron ver la parte de arriba cambió bastante Ahora aparece proyectos JModelados Plano de planta nivel 1 Ahora bien El paso número 3 es configurar las unidades Porque actualmente Revit por defecto está trabajando en milímetros Como lo pueden ver acá Entonces como cambiamos las unidades Vamos a irnos aquí a gestionar Vamos a dirigirnos aquí a la pestaña de configuración Donde está el icono de unidades de proyecto Vamos a darle clic Nos va a dirigir a esta ventana En este caso solamente quiero cambiar las unidades de longitud Entonces le doy clic aquí Miren que está en milímetros Lo que voy a hacer ahora es darle clic Ponerlo en metros Y que me lo redondee dos posiciones decimales Además de eso quiero que aparezca el símbolo de metros Y ya cuando ya terminaste de hacer todo Le hacen aceptar Aceptar Y listo Actualmente las unidades de trabajo Que se están trabajando en Revit Son unidades de metro Bueno el paso número 4 es ajustar los niveles de proyecto Para los que no sepan En Revit cuando se habla de niveles Se refiere a pisos del proyecto Ustedes saben que en una casa Van a encontrar el piso 1 El piso 2 El segundo piso El piso de cubierta El nivel de suelo Bueno a eso se refiere El programa cuando se habla de niveles Entonces para ajustar todo eso Vamos a irnos aquí al navegador de proyectos Donde dice alzado de edificio Vamos a darle clic Donde está el signo más Y bueno tenemos que elegir Cual de estos cuatro queremos abrir En este caso yo quiero abrir el oeste Y van a aparecer los dos niveles Que en Revit vienen por defecto El nivel 1 y el nivel 2 Que obviamente Como cambiamos las configuraciones Están en metros Entonces Este es el proyecto en el cual vamos a trabajar Es un proyecto que encontré en una página Donde pueden encontrar planos de forma gratuita Y muy buenos planos Para Para la redundancia Así que les voy a dejar el link de la página Por si quieren practicar Y aparte de eso les dejaré Dejaré el link de descarga De este plano que vamos a usar Entonces Vamos a empezar a trazar O ajustar los niveles Entonces Tenemos que el piso número 1 Que este que está acá Tiene una plantilla de 0.15 Y una altura De 2.7 Más 0.20 Que es el grosor de la plantilla Del segundo piso Entonces tenemos que sumar esto Entonces 2.7 más 0.2 Da 2.90 Entonces nos vamos a ir a Revit Y Donde dice nivel 2 Tenemos que darle clic al número Y escribimos 2.90 Ok Perfecto Ahora bien Donde dice nivel 1 Vamos a cambiarle el nombre Por primer piso Y donde dice nivel 2 Lo cambiamos por Segundo Piso Ahora bien Faltó el de cubierta El segundo piso Tiene una altura De 2.60 Más 0.020 Que es el grosor de la plantilla de cubierta Entonces Eso lo tenemos que sumar 2.60 Más 0.20 Nos da 2.80 Entonces Vamos a irnos aquí a Revit En la sección de arquitectura Está por acá Miren Niveles Para crear niveles Entonces le das clic Y empiezas a trazar Puedes hacerlo así O puedes hacerlo por medio de un desfase Por ejemplo El siguiente nivel Queda A 2.80 Del nivel 2 En este caso Aquí donde dice desfase Escribe 2.80 Te vas A la línea Del nivel anterior Y el programa Automáticamente Te hace el desfase Entonces Si tú haces la medición Esto mide 2.80 Y este nivel Bueno El nivel número Del primer piso Mide 2.90 Y el nivel del segundo piso Mide 2.80 Que es lo que nos está diciendo Nuestro plano Entonces Básicamente Esas son las cosas Que se hacen previo A trabajar en Revit Si yo me voy aquí En En Planos de planta Van a ver que los nombres Van a cambiar Ah bueno Mire Aquí me faltó escribir Plano O nivel de cubierta Y listo Perfecto Y ya Aquí Cambio los elementos Entonces Estas son las cosas Que se hacen previo A trabajar en Revit Entonces En el siguiente video Vamos a preparar Nuestro plano Arquitectónico En AutoCAD Para exportarlo A Revit Entonces No se lo pierdan